Hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos. El donante de órganos es muy importante dejar en claro que uno quiere ser donante, manifestar la voluntad para entrar allí en el registro nacional y poder dar vida, ni más ni menos, mejorar la vida de alguien, prolongar la vida de alguien. Es muy importante. Recibimos a la doctora Gregorina Váscolo, coordinadora de Cucaiva en el Hospital Intersonal, y a Graciela Derrea, coordinadora de Cucaiva, Prens y Difusión. En este caso, bienvenida, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenida. Un placer, ¿eh? Gracias. Recién llegada la luna de miel. Sí. Se bajó del barco y vino. Totalmente. Muy bien, ¿la pasó bien? Bien, sí, muy bien. Me alegro, muy bien. Bueno, es un día muy especial hoy, de un tema del que se ha hablado mucho, se habló mucho hoy en las redes sociales. Los argentinos en general hablamos de cuán solidarios somos, de lo comprometidos que estamos en muchas causas. En el tema donación de órganos, ¿cómo estamos? Bueno, la verdad que hoy conmemoramos un día importante. Acá a nivel local, en Mar del Plata, en los últimos años ha habido una mejoría importante, sobre todo aumentando el número de donantes. Entonces, esto tiene que ver con muchas cosas, desde que las personas quieren donar, manifiestan su expresión de donar, que eso es lo más importante, porque sabemos que si no hay donación, no hay trasplante. Y hoy por hoy hay 7.500 argentinos que están en la lista de esperas. Esto es importante porque en espera es para poder vivir o para mejorar su calidad de vida. Así que, bueno, en Mar del Plata, hace dos años que se implementó, bueno, hace un par de años ya que se implementó este tema del programa de hospital donante. Y ahí vamos a ver el tema de los resultados, de los números con algunas placas en un ratito nada más. Quería que me digan qué significa donar. Es esto, lo que vos decías, mejorar la calidad de vida de alguien o prolongarla. Prolongarla, mejorar. Hay gente que deja de estar en diálisis gracias a la donación. Hay gente que puede ver, los ciegos pueden volver a ver gracias a la donación de córneas. Bueno, hay gente que deja de salir de enfermedades terminales, como la insuficiencia cardíaca terminal, la insuficiencia hepática terminal. Necesitan resplante de intestino, de páncreas. Es decir que no existe ni una razón por la que uno no deba donar. No, totalmente, no, totalmente. Ahí le decía a Graciela, nosotros todo lo que trabajamos es por esa lista de espera que está de personas que están esperando que aparezca un órgano para poder salvar o mejorar su vida. Graciela, ¿qué dice la gente cuando va a donar? Yo me acuerdo, cuando yo cumplí 18 años, hace un tiempo ya, fui y doné mis órganos. Cuando le conté a mi mamá me dijo, no, pero dicen que había todo un mito increíble y me parece que no existe más eso. No, nosotros ya llevábamos ya dos décadas en el tema de donación de órganos. Ustedes, ustedes nos conocen, nos instalamos ahí frente a la catedral desde el año 94, cuando se instaló la primera vez la carpa de Cucaiba. Y ahí sí podíamos hablar de que había dudas, preguntas y se hablaba mucho el tema de la muerte, cuándo era el momento, cuándo iban a relacionar los órganos. Bueno, en este momento... Estaba siempre ese momento, no, me dijeron que, tenía un pariente, se estaba por morir, ya vinieron a verlo antes, él estaba ahí, esta cosa oscura. No, en este momento no, la gente al contrario, nosotros antes íbamos a dar el folleto, caminábamos por la peatonal, dábamos charla permanentemente. Ahora estamos en el lugar y viene la gente a nosotros, porque nosotros estamos antes que ellos en la difusión. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que informar. Nosotros desde Cucaiba ya lo tenemos, esto incorporado en la currícula. Entonces, los niños ya empiezan con la información y la tienen desde niños. Entonces, como decís vos, a los 18 años, bueno, puedo decir, si estoy bien informado, sí a la donación de órganos. Y hay muchas formas de dejarlo bien claro. Antes era más difícil, había que hacer una ficha, se armaba un registro. Hoy a través de la ley, a través de Internet, hoy con la campaña de CISOI. Exacto. Hoy, a partir de hoy, todo ciudadano puede ingresar a la página de Cucaiba y puede expresar su voluntad de donar. Pero si tiene dudas y preguntas, ahí también podemos ver un video, cómo es un operativo de trasplante, las 20 preguntas por la vida. Bueno, hay muchísimos datos para poder investigar y poder sacarse las dudas. Bueno, tenemos algunas placas que tienen que ver con donantes. Vamos a pasarla, director. Ahí estamos. Donantes reales por hospitales provinciales. Estamos viendo los números. En rojo, tenemos las cifras que pertenecen... Al hospital regional. Al hospital regional. Exacto. Hasta el año 2010. Exacto. En el 2011 desaparece directamente comparado con otros hospitales, ¿no? Exacto. En junio del 2011, llegaba junio y no teníamos ningún donante. ¿Qué nos pasaba ahí? Exacto. Bueno, no sé, no estábamos concientizadas. Un cambio de gestión hubo a partir de ahí. En realidad, el programa de hospital donante lo que hace es que en donación estemos todos. Entonces, yo pertenezco al servicio de terapia intensiva del hospital regional, así que a partir de junio, octubre del 2011, en realidad, hubo un cambio de gestión en el cual decidimos hacernos cargo de la procuración, de la detección de posibles donantes, desde la terapia intensiva. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿quiénes son los médicos que mejores pueden estar día a día con los pacientes y poder detectar esto? Bueno, los residentes. ¿Cuándo empieza la campaña de hospital donante? No, la campaña de hospital donante empieza hace cuatro o cinco años, en la cual es que todos los... que antes había un coordinador que era de la región. Sí. Y a partir del hospital donante es que todo el hospital se comprometa, desde el enfermero, el camillero, ambulancias, bueno, el servicio de terapia intensiva, que es un lugar muy importante. Es un estándar. Exacto. Todos somos donantes. Todos trabajamos por la donación. Vamos a ver otra de las placas. ¿Director? Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el 2012? Bueno, ahí nos empezamos a capacitar, los diferentes residentes fueron a diferentes charlas, ya sea a nivel nacional, internas, que se hicieron en el servicio. Entonces, todos los residentes quedaron concientizados y capacitados para llevar a cabo un proceso de donación y para poder detectar la donación de órganos. Y, ¿qué pasó? En lo que terminó en el 2011, hubo... aparecieron cinco donantes y lo que fue en el 2012, doce donantes más. Entonces, imagínense cómo un cambio de gestión y de concientización de los propios médicos, porque es un problema sanitario. Exacto, de trabajo en equipo, sí. Exacto, es un problema sanitario también la falta de donantes, porque una cosa es el ciudadano que lo charla y otra cosa es los médicos que detectan los pacientes que son donantes. Muy bien, tenemos una más, la última placa con cifras más actuales, es en verde. Esos son la cantidad de órganos que se donaron. Sí. Un donante, generalmente, pueden ablacionar entre cuatro, cinco, siete órganos de un donante. Eso significa que un donante mejora o hace que el paciente pueda vivir de cinco pacientes. Esa es la repercusión que tiene un donante, porque sabemos que una persona puede donar varios órganos. Repitamos algunas cifras, ¿cuántos pacientes en lista de espera hay hoy? 7.000, alrededor de 7.600. 7.600 en todo el país. En todo el país. ¿En Mar del Plata hay una cifra? No, es por provincia. Es por provincia. Lo que pasa es que cuando hablamos de la lista de espera, estamos hablando de pacientes en diálisis, que es el 2.200, quizás en la provincia de Buenos Aires, de esa lista de los 7.000, estamos hablando de renales. Sí. Después tenemos 30 de corazón, estamos hablando en la provincia de Buenos Aires siempre. Se habla muchas veces de... Entonces no podemos tener un número porque va subiendo la lista a los pacientes día a día. O se trasplantan y desgraciadamente a veces fallecen por no llegar a ese órgano. Bueno, sí, estamos acostumbrados a ver por ahí casos más extremos, corazón, pulmones, que los hay y que es importante que haya órganos para poder asistirlos, pero el tema de la gente que está atada a la máquina de diálisis es muy importante también porque se mejora la calidad de vida notablemente, simplemente con un donante. Hoy nosotros estuvimos en esta jornada en el playón de los lobos y 70 trasplantados de distintos órganos y vos los mirabas y con qué felicidad, algunos deportistas. Bueno, había de todos, cada uno en su lugar de actividad, había mamás con bebés, pero eran trasplantados y estábamos todos mezclados y éramos todos iguales y eso es hermoso. Qué bueno, realmente increíble. Supongo que tendrán contacto con familias de donantes. Así. ¿Qué sienten esas familias una vez que saben que esos órganos han servido para mejorar la vida de alguien, para alargarla? Todos expresan que sienten felicidad y alivio porque saben que mejor, o sea que la lista de espera está bajando y gracias al familiar que decidió en vida haber donado, ¿no? Es una forma de que ese ser querido que se fue, continúe viviendo y haga algo tan espectacular como dar vida. Tenemos otra placa que tiene que ver con cantidad de donantes. No, en el número... No, puesto por hospitales, perdón. Bueno, ¿qué pasó? Siempre hablando del hospital regional. Bueno, a lo largo de los años siempre estuvimos alrededor del puesto 30, 22 en algunas ocasiones y en el 2011 estábamos bien, con esto que no teníamos donantes, posición número 30. En el 2012 pasamos en unos meses del año a ser el hospital que más donó a nivel nacional. Y eso es importante porque nos posicionó... Antes, el alende, el alende, ¿cuál era? Y ahora, es el alende. Es como que todo el mundo a nivel de lo que es cucaiba y cucai nos reconocían. Y eso es bueno porque fue un trabajo en equipo que se vieron los logros. ¿Y cómo lo vivió el equipo? ¿Cómo lo vivió el personal? No, con más entusiasmo de seguir trabajando y seguir capacitándonos. Eso es lo más importante. Muy bien. Doctora, recién me decía que de un cuerpo se pueden extraer 5 órganos. Sí, en promedio. ¿Cuáles son los órganos que se pueden donar? Riñón, hígado, páncreas, corazón, córneas y también puede haber intestinos. ¿Pulmones? Pulmones también. Muy bien. Son todos los órganos que pueden... Hueso, piel. Acá no hay banco de hueso ni de piel, por eso es más difícil llevarlo a cabo. Pero cuando se necesita y hay algún receptor, se puede hacer. Hoy estuviste en una operativa. Hoy duramos un par de córneas y todo una mañana con todo el equipo de terapia y nutrición. Lo decís con mucha alegría, con mucha entusiasmo. Sí, la verdad que sí. Está buenísimo y contagiado. Anita, ¿qué tenemos?